Hola, buenos días. Vamos a platicar de Webex Calling, cómo pueden hacer las llamadas telefónicas a través de la Webex App con el servicio de Webex Calling disponible. Entonces, bueno, aquí estamos en una Webex App. Estamos chateando con Stacy. Vamos a preguntarle si está disponible. Bueno, ya iniciamos aquí una conversación con la persona. Le estamos preguntando si está disponible. Y bueno, pues ¿sabes qué? Yo prefiero mejor la llamada telefónica para que sea lo más rápido posible porque es algo sencillo de explicarle. Entonces, bueno, aquí en el ícono del teléfono vamos a encontrar las diferentes formas de comunicación. Está la extensión telefónica, una llamada sobre Webex, sería sobre el Internet y también está un teléfono de trabajo. Si estuvieran configurado también un número celular, también lo vamos a poder mencionar aquí y dándole un clic solo en esa parte, pues vamos a hacer la llamada. Entonces, ahora vamos a llamarle. Aquí ya está haciendo la llamada telefónica. Ya está sonando en mi otro dispositivo. Vamos a decirle que sí, que sí la tome. Y ya se está enlazando. Listo, ya está la llamada telefónica ahí con mi compañera Stacy. Entonces, bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a ponerle tantito miedo aquí. Y bueno, aquí podemos estar compartiendo todo el escritorio. Está también la parte de compartir el audio de la computadora en caso de que mandemos un archivo con video. Puedo seleccionar solo compartir alguna pantalla en particular o todo el escritorio. Vamos a darle aquí a cancelar. Y aquí en los tres menús, en los tres puntitos, vamos a encontrar un botón para darle hold a la llamada. Ahí estaría sonando música del otro lado en lo que se atiende la otra persona. También podemos estar haciendo una transferencia hacia otro compañero de trabajo. Entonces, a lo mejor ya le aviso a Stacy que el tema no es conmigo, pero le paso a otro experto. Aquí puedo poner esa extensión y, bueno, ya sea que opte por hacer la transferencia así de golpe o hasta puedo hacer la consulta primero con esa persona. Le puedo estar avisando, oye, te voy a transferir una llamada, está preguntando información de esto. Y ya después le doy transferir aquí a la llamada telefónica. Entonces, puedo hacer eso aquí. Vamos a darle clic ahí. Y otra opción que tenemos aquí es ver las estadísticas de cómo está funcionando la información en este momento de la llamada telefónica. Puedo ver los datos de la llamada en general, la configuración que yo tengo disponible, donde está hecha, las estadísticas de uso. Puedo ver audio, video y también el contenido compartido durante la llamada. En caso de que tenga problemas, puedo generar los logs de error y se los puedo estar compartiendo o le puedo estar avisando al administrador del servicio para que posteriormente le dé una revisada. Y aquí también puedo ver en vivo el performance que estoy teniendo en mi llamada y la memoria de mi softphone. Estoy utilizando. Entonces, bueno, esa es información que está disponible, la puedo utilizar en cualquier momento. Vamos a darle aquí también cerrar. Vamos a resumir otra vez la llamada. Vamos a volver a hablar con ella. Y aquí en los tres minutitos también puedo ver a alguien más. Puedo estar buscando algún otro compañero. Puedo buscar por nombre. O hasta por correo electrónico. Y una vez que ya lo localizo, pues le doy clic aquí en llamar y hago la conferencia telefónica. Una vez que me contesta, pues ya le doy merge y pues ya hago la conferencia telefónica con las tres personas. Entonces, es algo que puedo estar elaborando con el servicio. Si se fijan, también tengo aquí un botón de chat. Y el chat, bueno, pues seguiría siendo aquí en la aplicación del Webex App. Entonces, la información que yo mande aquí va a estar salvada ahí en el Webex App. Si comparto archivos a través de la plataforma, emojis o todos los mensajes que estamos aquí compartiendo, todo ese historial va a estar ahí salvado en la nube. Entonces, no hay ningún problema. Este, ya si terminamos la conferencia con otra persona y me quiero quedar con Stacy, pues le doy otra vez resumir y ya sería todo. Y bueno, pues también puedo estar mandando la reunión a, bueno, la llamada telefónica a una reunión de Webex. Le puedo dar invitar y reúrme. Y ya con esto le voy a dar una sesión de Webex así tal cual. Y ya se está moviendo la llamada a la reunión de Webex. Entonces, bueno, todos los que estábamos en la llamada se pasaron a la sesión de Webex y ya también desde aquí puedo estar grabando. Puedo mandar también la reunión a un dispositivo de video en el que me esté emparejando. Y ya con esto le voy a dar una sesión de Webex. Y también puedo cerrar para que nadie más se conecte a mi sesión. Porque está ligado a mi sala personal de la plataforma Webex. Desde aquí puedo estar invitando más personas. Ya estarían recibiendo un correo electrónico para conectarse a la sesión. Entonces, aquí está ya también el botón de grabar. Si se fijan, es algo muy sencillo de utilizar. Y es una experiencia casi igual al Webex. Con algunas variantes por ahí. Pero bueno, nos puede servir súper bien. Y es algo muy sencillo. Tiene supersor de ruido. Entonces, por ahí si están gritando de fondo. Si están en casa y están muy ruidosas a la situación. No se va a escuchar nada durante la llamada telefónica. O durante la sesión de Webex. Espero que este video te sirva. Y seguimos en contacto. Saludos.